Música ¡Suscríbete! ¡Solo! 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 ¡Buenas gol! ¡Gol! ¡Buenas gol! ¡Vamos Claudio, buenos días! ¡Buenas gol! ¡Solo! ¡Todo bien! ¡Qué pasen! ¡Sigue, sigue! ¡Solo! ¡Buenas gol! Buena larga. Buena larga. Vamos, vamos. ¡Ven! ¡Ay! Buena larga. ¡Ven! ¡Eso es! ¡Va! ¡Ven! 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 Eso es. ¡Ven! 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 прirman. ¡Ven! 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 ¡Ohh! ¡Que malo! Ahora, ahora, ahora. Y ahora aquí. ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Toma! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Mira! ¡Sí! ¡Dale izquierda! ¡Dale! ¡Deje la mano! ¡Váganme! ¡Dale! ¡Dale!